¡Hola solteros y solteras! Bienvenidos a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando en México las Fiestas Patrias, que es básicamente el Día de la Independencia de México. A diferencia de como piensan nuestros amigos de Estados Unidos, no es el 5 de mayo, ¡no! Es el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre es el día en que festejamos y normalmente en los hogares se cocinan platillos muy tradicionales, muy mexicanos. Nosotros quisimos hacer también algo especial, se trata de unos deliciosos tacos al pastor hechos en casa, bueno pues es algo que a los mexicanos nos encanta, en toda la república se preparan estos tacos al pastor. En el norte les llaman tacos de trompo, que es básicamente lo mismo. Vamos a prepararlos y ya tenemos los ingredientes listos, así que pues vámonos a cocinar, ¡vamos! Para preparar estos deliciosos tacos al pastor hechos en casa, vamos a necesitar un trozo grande de piña, unas 6 cucharaditas de vinagre blanco o vinagre de manzana, yo voy a usar vinagre de manzana, media barra de achiote, amigos que viven en otros países, el achiote es un condimento muy, muy mexicano, se utiliza bastante y es muy, muy rico. Si no lo pueden conseguir, pueden utilizar pimentón o páprica, que no tiene el mismo sabor, pero les va a ayudar a hacer una buena receta. Vamos a utilizar media cucharadita de comino, una cucharadita de orégano y una cucharadita de ajo en polvo. Vamos a necesitar también un par de chiles guajillo, medio kilo de filetes de cerdo, puede ser bistec de cerdo o puede ser espaldilla de cerdo. Al final, para decorar y darle sabor a nuestros tacos, ya saben, el cilantro y la cebolla no pueden faltar. La pimienta es opcional y es al gusto, yo le voy a poner bastante, pero ustedes pónganle la que ustedes consideren. Lo mismo pasa con la sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar en agua caliente nuestros chiles, para que se ablanden y los podamos moler correctamente. Bien, nuestros chiles ya están blanditos, como pueden ver, pues ya los vamos a sacar del agua hirviendo. Ahora vamos a colocarlos aquí, porque los vamos a moler con los demás ingredientes. Le agregamos una parte de la piña, un trocito no muy grande. Le vamos a agregar el vinagre, la pasta de achiote, el orégano y el comino. También el ajo en polvo. Todo esto lo vamos a moler para hacer la marinada, que es con lo que vamos a darle sabor a la carne. Le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Bastante pimienta, mejor dicho. Esto sería el equivalente a media cucharada de pimienta molida. La pimienta fresca tiene mucho más sabor cuando es recién molida, así que, bueno, pues... Le vamos a poner mucha pimienta también. Bien, pues ahora vamos a vaciar en un bol nuestra, nuestra salsita, así. Ahora vamos a introducir aquí la carne, filete por filete. Y nos vamos a asegurar que quede impregnada perfectamente. Bien, esto lo tienen que dejar marinando un par de horas. De preferencia, dejarlo de una noche atrás, para que la carne absorba todo el sabor de las especias. Pero, si no tienen tiempo, dos horas o tres es más que suficiente. Mientras, pues ya saben, pueden ir al cine, tomar un café, ver una película, lo que ustedes quieran. Una vez que nuestra carne ya está bien marinada, vamos a proceder a armar nuestro pequeñísimo trompo. De hecho, ni siquiera va a ser un trompo, pero vamos a hacer lo posible para respetar la tradición de la carne del pastor. Aquí tengo un trozo de piña. Le vamos a poner aquí un palito, que puede ser para brochetas o para elotes. Recuerden que el horno es muy pequeño, entonces ni siquiera lo voy a meter parado. Solamente voy a poner aquí la carne, la vamos a poner en la charola para que quepa en el horno. Y la vamos a ir rotando conforme se vaya cocinando. Y aquí viene la parte complicada y divertida, que es insertar la carne en nuestro mini trompo. Bien, pues ahora ponemos la piña al final para comprimir nuestra carne. Y así queda nuestro mini trompo. Y este lo vamos a poner así en el horno y lo vamos a ir moviendo para que la cocción sea lo más pareja posible. No funcionaría si lo pusiéramos todo nada más encimado, porque la belleza del taco al pastor es que se vayan dorando las orillas. El taco al pastor se hace en un horno vertical, donde el fuego le da de un lado a la carne y la va dorando. Y el taquero la va girando para darle una cocción pareja a todo el trompo. En este caso lo vamos a ir haciendo en el horno, se va a llevar un rato, esto se va a tardar una hora por lo menos. Así que bueno, sean pacientes porque el resultado lo vale. Bien amigos, esperamos que les haya gustado esta receta. Es una receta muy, muy mexicana. Obviamente es algo que a todos los mexicanos nos encantan, los tacos. Y especialmente los tacos al pastor. Háganlos ustedes en su casa, prepárenlos. Como les dije, aquí lo tuvimos que hacer acostadito, el trompo. Pues porque el horno es así de chiquito. Pero ustedes lo pueden hacer bien, bien de pie. Meterlo al horno de su estufa y va a quedar excelente. A mí no me queda más que despedirme. E invitarlos como siempre a que se suscriban al canal, haciendo clic aquí en la esquina. Y activando la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. También los espero en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es George, esto se llama Cocina para Solteros. Y yo los espero aquí en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.